Cacica Más querida de nuestra nación La campana del pueblo repica Y por dentro llora un corazón Y así fueron las frases más lindas Que se hicieron de nuestro folclor Y dicen que de ataque para arriba Por la noche llora un acordeón Hay tristeza por la nevadita Y la sierra llora de dolor Hasta luego Cacica, hasta luego Enlutado quedó tu folclor Hasta luego Cacica, hasta luego Enlutado quedó tu folclor Y seguiste querida en el pueblo Y pregada como una canción Y tu nombre quedó de consuelo Para el valle y toda la nación Y tu nombre quedó de consuelo Para el valle y toda la nación Nando, Bacutir Y el pediatra, Pinto, a ver Mi primo, Gerardo Cureta Manuel Salvador Tule Y Juanjo Chotomayor En foto Tu constancia y grandeza Te llevo a la meta Hiciste del valle la linda canción Dejaste en tu pueblo La más bella fiesta Que estando en tristeza Alegro el corazón Porque fuiste tú Una puerta abierta De la vida del valle Y su folclor Fuiste la trinitaria De la floresta Yo presaliente De la otra flor Y me atrevo De hacer una apuesta Que te fuiste Sin ningún rencor Hasta luego Cacica Hasta luego He notado Quedó tu folclor Hasta luego Cacica Hasta luego He notado Quedó tu folclor Y seguiste querida En el pueblo Y frenada Con una canción Y tu nombre Quedó de consuelo Para el valle Y toda la nación Y tu nombre Quedó de consuelo Para el valle Y toda la nación El Papa Montero Juancho Y Chechito Castro Quedó de consuelo